BOLIVIA BOLIVIA CANTO LA BRINGO CON AMOR A MI PATRIA OLIVIA QUE QUIERO CON PASIÓN A MI PATRIA OLIVIA QUE QUIERO CON PASIÓN LA LLEGO EN MI CORAZÓN Y LE DOY MISPIRACIÓN Y ERA MI PATRIA OLIVIA COMO LA QUIERO YO Y ERA MI PATRIA OLIVIA COMO LA QUIERO YO ATADA Y era mi patria Bolivia, como la quiero yo. Y era mi patria Bolivia, una gran nación, por ella doy mi vida, también mi corazón. Por ella doy mi vida, también mi corazón, esta canción que yo canto, la brindo con amor. A mi patria Bolivia, que quiero con pasión, la llevo en mi corazón, y le doy mi inspiración. Y era mi patria Bolivia, como la quiero yo. Y era mi patria Bolivia, como la quiero yo. ¡Agua! Ay, la, 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 la... Ay, la, 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 la... Y era mi patria Bolivia, como la quiero yo. Gracias por ver el video.